La gala India in Fashion celebrada en Mumbai nos ha dejado looks absolutamente memorables. Es el caso de Zendaya, con este impresionante diseño de tul azul completamente recubierto de bordados hechos a mano. En los bajos, motivos florales y animales. En el resto del cuerpo, cientos de estrellas doradas y plateadas. ¡Muchísima! Pareces una sirena. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu mantra de estilo para crear un outfit? Creo que solo tienes que pensar en ti. No es por ser egoísta, pero se trata de ti. Tienes que descubrir lo que te hace sentir bien y que te mires en el espejo y te sientas feliz, alegre. Yo siento algo en el estómago cuando encuentro el outfit perfecto y me dejo llevar por eso. En la alfombra roja se reunía con su amigo y ex estilista Lou Roach. Ambos acudieron a la fiesta vestidos por el diseñador indio Raúl Misra y demostraron que aún les une una gran sintonía. Dando carpetazo a cualquier comentario sobre un posible distanciamiento entre ellos con este revelador gesto de la actriz. Zendaya le coloca a Lou su collar Serpenti de Bulgari para que salga bien en las fotos. Evidenciando, entre ellos, una gran complicidad. Zendaya acudía a la fiesta con su novio, el también actor, Tom Holland, pero la pareja prefirió posar por separado sobre la alfombra roja. El actor se mostraba sumamente sorprendido por la calidad de los looks, ya que nunca antes había tenido contacto con la moda india. Para ser completamente honesto, no conocía la moda india y es increíble ver cómo ha influido no solo en una parte del mundo, sino en el mundo entero. Deslumbrante como de costumbre pudimos ver a Penélope Cruz, pero esta vez con un traje muy diferente a los que nos tiene acostumbrados. La actriz española dejaba de lado a su adorada Chanel y apostaba por este impactante diseño de la modista australiana Tamara Ralph. El vestido en color rosa apuesta por la simetría, dejando un hombro al descubierto. A pesar de lo liviano del tejido, integra unos drapeados frontales que lo entallan a la perfección a la figura de Penélope. La abertura de su falda le da el toque sexy al look y la capa, completamente rematada con plumas, lleva la imagen de la actriz a otro nivel.